¡Suscríbete! ¡Suscríbete! X-Force y X-Men Solo necesito explotar algo Energy Explosion, cuando Boom Boom lo ocupa Después de la resolución Destruye cualquier terreno No debris en o adyacente Al cuadro del objetivo Tiene 45 puntitos Por 6 clics de vida Force Blast con Energy Explosion, doble target Ignora verde para disparar Está meh Está más meh que una vainilla En este set en particular las vainillas están muy buenas Me gusta eso de Energy Explosion Y que destruya paredes Eso está bonito Pero bueno, ahí está Ahí está nuestra querida Tabitha Smith Que tendría que ser Swarth, ¿no? ¿Cómo se llamaba este equipo? Next Wave Si es Next Wave, no leí muy bien Pero estaría muy chido que sacaran de nuevo los Next Wave Porque en el set de Ghost Rider Tuvimos a Elsa Blaston Entonces no estaría mal que salieran de nuevo Continuemos Quería regresar un poquito nada más Para ver si es Next Wave Sí, sí es Sí es Next Wave Ok, me estoy contradiciendo yo solito Qué bueno que sí es Next Wave Esperemos que tengamos a los demás pronto Ok, adelantamos de un poquito para acá Para ver al poderoso y omnipresente Cyclops Campeones, X-Factor, X-Men, piloto y vehículo Estrellar el Blackbird suficientas veces Te enseña a arreglar cosas Soporte Soporte como Free Pero solo para ser objetivo Personajes con la Keyword o de robot o de vehículo Cuando Cyclops ocupa Soporte como Free El personaje escogido puede ocupar Energy Explosion Perdón, Energy Shield Deflection Hasta tu próximo turno Sidestep y Force Blast en la velocidad Tiene 3, 7 clicks de vida Psychic Blast todo el día Leadership en todo el día Toughness casi en todo el día Force Blast en todo el día Sidestep los primeros 3 Pero el soporte gratis está muy chido Soporte normal también para cuando lo necesites Ignora Blocking y lo destruye Tiene rango de 6 Que en estas épocas ya es muy buen rango Stop Cuando este poder es revelado por primera vez Después de que se resuelva la acción Escoge una línea directa de fuego Desde Cyclope que no puede ser bloqueada Hacia la orilla del mapa Destruye todos los Blocking Terrains Dentro de esa línea Y hazle 2 daños penetrantes A cada personaje dentro de esa línea de fuego Después derrota a Cyclops Su poder se llama retirarse los lentes O quitarse los lentes Está interesante, me gustó su stop Es stop para morir Es como si no viviera tanto Pero aún así está bueno Porque siempre está pegando con Psychic Blast Entonces está muy, muy chido Vamos al final de este booster Por último, pero no por ello Menos importante Nuestro queridísimo Magneto Parece que es una figura súper rara Está muy bonita El casco ¿Está agarrando un casco? ¿O está formando algo con metal Que está recogiendo por ahí? No sé, pero la capa se ve increíble Ahí está Acólitos, Brotherhood of Mutants Y Ruler Es una figura unique Electromagnetic Pulse Pulse Wave Telekinesis Power Una vez por juego Escoge uno Desequipar todos los personajes oponentes O este juego Magneto tiene Personajes dentro de rango No pueden generar terreno O este juego Personajes con la keyword Terrobot o de vehículo Modifican ataque Defensa Y velocidad En menos uno 175 clics de vida Para once No, a ver 175 puntos Para once clics de vida O cien Para seis Dos, cuatro, seis, siete Está bastante bueno Si me gusta A 175 Tiene valores impresionantes 12, 19, 5 A cien Pues tiene buenos valores 18 con Invencible Después me parece Que tiene un stop Por ahí Pero Es como el stop De Odín Que se queda dormido Vamos a ver si es así Está muy chido Doble target A rango seis Pero sus poderes Esto de Desequipar todos los otros personajes Eso está bueno O Que no puedan generar terreno También está muy interesante Cuando Magneto golpea Hasta tu siguiente turno Personajes golpeados No pueden reducir daño O ser curados A la madre Eso está muy bueno Stop Mastermind Magneto Solo puede ser curado Por soporte Ok Para que no lo cures Con X-Men O con regeneración O con nada parecido Solo con soporte Por eso está Comatoso 0, 0, 0 Y su defensa de 14 Para que no muera Cuando Magneto golpea Hasta tu próximo turno Personajes golpeados No pueden reducir daño O ser curados Eso está muy bueno Porque tiene Pulse Wave Entonces le pegas a todos Con el Pulse Wave Después activas este poder Nadie puede reducir daño O ser curado Y Que buen Que buen Magneto Yo lo jugaría A 100 puntos Yo creo que es lo mejor Para este formato actual 100 puntos Por 7 clics de vida Con 2 stops Y un soporte Para que lo esté curando Está bastante bueno Pero aparte Pulse Wave Y Telekinesis de Trade Y le tiras los equipos A los oponentes O nada más Con que Magneto Está ahí cerca A 6 cuadros Ya no pueden generar terreno Eso a muchos equipos Los puede meter En muchos problemas Sobre todo si Pues confían mucho En las barreras O en los humos Está bastante Bastante chido Ese Magneto Por aquí nos empieza A enseñar Scott A mediados del video Otras de las Legacies Me parece Me pareció ver a Tiamat Ok Dice vamos a hacer eso Antes de abrir El último booster Tiamat La figura anterior De Tiamat O bueno La carta anterior De Tiamat Estaba increíblemente buena No era meta Pero era muy divertida Era una figura Muy divertida Que podía Llegar a ser muy agresiva Espero que esta También lo sea Que le metan cosas ahí Muy imaginativas Y la siguiente Es Magneto Y Javier Este La verdad No jugaba mucho Yo en sus tiempos Cuando salió Pero vamos a ver Que le meten Están acostumbrando A sacar muchas duos Dentro de las Legacy Cards Cuando pues ya Las duos Ya no son lo que eran Antes Con el Dua Tag Y demás Pero aún así Han sabido hacer algunas Como Toro y Loki Está bastante interesante Esperamos que esta De Javier Y Magneto También esté Bastante chida Nos alcanzan de todas Pero bueno Es Krakoa La Isla Viviente Tiamat Hitmonkey Phantomex Deathpool Y Bob X-Men Y perdón X-Men X-23 Y Wolverine Y Shikla La esposa De Deathpool Me parece que son todas Son 7 Legacies Las que han mostrado Hasta el momento Y Helcow Que si vimos La tarjetita De Helcow Que fue la única Que abrió En el booster Entonces ahora si Continuemos Con el booster Siño Uy ese Wolverine Uy ese Wolverine Wolverine Phoenix Force Chase Lo más segurísimo Bueno segurísimo Un agente de Hydra El tiburón de tierra Y otro Deadpool Comuncito Vamos a adelantarle Para ver Primero a Jeff El tiburón De tierra Ok es Aim Avengers Deadpool Corpse Animal Asesino Marksman Y Monstro Tiene un chingo De keywords Definitivamente No te voy a morder Probablemente Free action Si Jeff El tiburón de tierra Está adyacente A un personaje amigo Genera Eh no Que comparta Una keyword con él Genera Un objeto de pizza Si está adyacente A un amigo Que comparta Keyword con él Genera un objeto de pizza Ok Tiburón en la piscina Es su poder especial En el daño Cambio de forma Force last Como free Pero solo si Jeff El tiburón de tierra Ocupa agua Cuando Jeff El tiburón de tierra Lo ocupa Él puede Empujar personajes Más grandes Ok La pizza Un personaje agarrando Este objeto Tiene free Destruye este objeto Y te curas un cuadro Un cuadro Un click O sea Pues es comida Te la curas Te la comes y te curas No es tipo Fortnite Está chido El tiburón de tierra Porque Pues Puede curar amigos Eso está muy chido Vas poniendo pizza Vas curando amigos Y además Force los gratis Cuando está en el agua La figura está increíble La figura está muy 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 bonita La verdad En esta expansión Se están rifando Con las figuritas Y adelantemos de un poquito más Para conocer La siguiente figura Que es Sunspot A y M Vengadores Nuevos mutantes X-Force X-Men Celebridad Y científico Cargándose Energy Shield Diflection Y Toughness En su trade 80 puntos Por 6 clicks 45 puntos Por 3 clicks Me gusta mucho Como cambia De 80 Running Shot Pulse Wave Supersentidos Y Outfit O 45 Carga Poison Wheelpower Y Toughness Con su Energy Shield Y el Toughness Pues queda muy chido Pero Pero Es mucho mejor figura Con Iceman Porque otra vez más No tiene poderes especiales Los trades No son poderes especiales Hasta donde yo me quedé Entonces Iceman Le da más uno al puño Y ya lo hace Mucho Mucho mejor figura Continuemos con La última Pero no por eso menos Importante De esta saga de videos De unboxings De Scott Porter Wolverine Phoenix Force X-Men Animal Cósmico Y Futuro Pasando el Phoenix Es su trade Giant Reach De 2 Alcanzo Gigante De 2 Veneno Pero hace daño Incluso si Wolverine Se ha movido O se ha puesto Este turno O ha sido puesto Este turno Cuando Wolverine Lo ocupa Después de que se resuelva Destruye todos los blockings Dentro de 2 cuadros O lo verga 275 puntos Por 11 clicks de vida Ignora personajes Para moverse 5 con Hypersonic 2, 4, 6 Con carga Precision Strike Garras Invencible Super Sentidos Battle Fury Casi todo el dial Me parece que en el click 6 Al inicio del click 6 Entre el 5 y el 6 Le iban a poner un Un puntaje extra Pero yo creo que pensaron Que estaba muy Muy pesado Muy roto En ese puntaje Y nada más le dejaron El original Revivir Y furia Tiene flurry Regeneración como free Pero solo si Wolverine Ha tomado daño De un personaje oponente Desde tu último turno Wolverine incrementa El resultado De sus dados De 6 En más 1 Por cada personaje Adyacente Que sea oponente Esa es su trait Y quemándome Desde dentro Tiene stop Ya no alcanzaba A leer bien Lo que hacía Vamos a regresarle un poco No Scott No Scott ¿Qué estás haciendo? Ah no Me fui hasta el inicio Maldito Scott No sé por qué Hizo esto Pero bueno A ver Vamos a adelantarle Así un poquito más Oh no Ahí está Stop Pero solo la primera vez Que este click Es revelado Impervious Super sentidos En el stop Cuando este click Es revelado por primera vez Escoge un personaje oponente Dentro de 3 cuadros Y tira un dado de 6 Hazle ese Hazle a ese personaje Daño penetrante Igual a la mitad Del resultado Cuando este click Es revelado Escoge un personaje oponente Dentro de 3 cuadros Tira un dado de 6 Y le haces daño Igual a la Ok Tiene 3 stops Pero los stops Solo funcionan Una vez Está interesante Porque bueno Se puede curar Como ya sabemos Es stop Y se cura gratis Eso de que funcionen Solo una vez Está chido Aún así Tienen que pegarle Una Dos Tres veces Tienen que pegarle Bueno 4 Para matarlo Pero es Una Se cura Entonces es Dos Tres Y luego si lo llevan Hasta el 19 Se cura Cuatro Cinco Tendría que meterle Cinco golpes muy fuertes Para matarlo Y que no saque Ningún supersentidos Ni ningún impervious Ni nada Está interesante Me está gustando mucho Este Wolverine Y no sé si todas las chases Vayan a hacer Phoenix Force Espero que no Porque pues ya hay Una expansión con puros Phoenix Force Pero está muy bueno Además cuando saca El stop Hace daños penetrantes Dependiendo del dado Puede ser de 1 a 3 Además tiene flurry Con carga Regeneración como free Más 1 a sus dados A sus tiradas De un dado singular O sea supersentidos O sea impervious O sea Regeneración O sea garras Está muy 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 chido Ese Wolverine Habrá que esperar Más tiempo Para ver Las chases Y eso es todo Por esta temporada De spoilers Aquí en turno extra Muchas gracias Scott Porter Por prestarnos Su video Para poder reaccionar A él Recuerden que esta serie Es para recortar Lo más que se puede En los videos de Scott Este video dura 40 minutos Nosotros lo estamos haciendo En 14 aproximadamente Entonces espero que les guste Ya se acabó la temporada De spoilers De Deadpool Y Weapon X Pero Como les decía Justo mañana Domingo O bueno si están viendo Este video en domingo En la semana se va a subir El unboxing de Disney Plus Abrimos Pues el brick completo Y abrimos Un Play at Home Ahí en ese video Vamos a decir Cómo vamos a estar Regalando el Play at Home Y pues a ver Si podemos hacer otra cosa Y también tenemos Unboxings preparados De pues Muchos otros juegos Como One Piece Lord gana Star Wars Ese No sé si lo subí aquí Pero si sí Pues vayan a verlo El de Star Wars Unlimited Es muy bonito juego Star Wars Unlimited Vayan a ver Voy a aprovechar Este último minuto Para hacer spam Como Scott Estamos haciendo One Piece Estamos haciendo Magic Estamos haciendo Star Wars Estamos haciendo Lord gana Estamos haciendo Heroclix Creo que solo nos falta Yugi Para tener la Trinidad Suprema Ah también Pokémon Estamos haciendo por ahí Hubo un unboxing De la carpeta También esta carpetita Esperen del unboxing Próximamente Todo Todo se viene A turno extra Y obviamente Seguimos probando Más documentales Y más videos de calidad Que les gusten A todos ustedes Muchas gracias Gracias por quedarse Hasta el final De la serie Muchas gracias Por aguantar Todo este tiempo Que no se subieron Videos a turnito extra Estamos de vuelta Estamos más fuertes Que nunca Y esperamos ya No desaparecernos Por tanto tiempo Muchas gracias Una vez más Cuídense mucho Y nos vemos por aquí En el siguiente Turno extra Bye